Estos son los titulares de la estrella de Panamá para el viernes 4 de mayo de 2018. Detienen a directivos de Vanesco. 11 ejecutivos del banco en Venezuela fueron aprehendidos en la operación Manos de Papel por supuesta complicidad en ataques contra la moneda del país. Así lo anunció el fiscal venezolano Tarek William Saab. Varela retoma ruta a la constituyente. La quinta papeleta podría ser el recurso utilizado para encarar la deuda pendiente de una nueva carta magna. El presidente podría anunciar su implementación mañana en pleno arranque del torneo electoral 2019. Serezqueta pide al Tribunal Electoral revisar inscripción de Rouges. De haberse nacionalizado estadounidense, Rouges tuvo que renunciar de manera expresa a la ciudadanía panameña. Ciencia que también divierte. A través de ferias científicas y del plan POP Ciencia Panamá 2025, se busca despertar la curiosidad y fomentar el intercambio de conocimiento. Martis interpone querencias ante el Ministerio Público. Cuatro denuncias fueron presentadas ayer por Alfredo Martis, director de la Caja del Seguro Social en la Fiscalía Anticorrupción, por el desfalco de 300 millones de dólares. La falta de unidad del sindicalismo panameño. Los actos del primero de mayo revelaron una fractura dentro del movimiento sindical. La lucha desde dos perspectivas. Criminalidad tierra adentro. La presencia de grupos delincuenciales en provincias como Chiriquí, Veraguas, Cocle y Los Santos ha creado una problemática difícil de manejar para los estamentos de seguridad. Conozca más sobre estas y otras informaciones ingresando a www.leestrella.com.pa